Y ahí andamos. ¿Cómo acercar a las nuevas generaciones este tipo de música? Ya están metidos en la nueva música, porque es una labor de varios. Tony Bennett, Lady Gaga, por un lado. Michael Bublé, por el otro lado. Y de los exitosos, exitosos. Vienen los otros jóvenes, como Ariana Grande, que es una cosa magistral, y de los cantantes, pues los más... Michael Bublé no tiene una fecha libre hasta 5 años. Hasta 5 años después. Obras, ollas de música, traídas rítmicamente al día. Es que mira, básicamente yo, mis papás, yo tengo canciones ahorita que son... A lo mejor me hicieron en un teatro, no lo sé. Pero mi mamá, yo nací en Monterrey, no lo sé, porque mi mamá iba trabajando en el teatro. Y hip, balada, hipiosa. Y mi hermana había de la fecha, y hay una influencia rítmica. Hip, atrás de todo lo que es. Lo que me gusta hacer. Y venimos de papás muy, 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 felicidades. Felicidades. En todos aspectos, sobre todo el respeto al escenario, al teatro, al público. Y mi información es el teatro. Entonces, la gente de teatro, pues sí somos... Creo que somos muy exagerados. Que ya mi propósito de este año, para otra vez volver a estar con Dulce, es ser menos, bajarle, y tratar de ser más... Soy así de las grandiosas, soy la que... Sí es, sí me dijo que me parara y me quedo, ¿no? No rompo las reglas de la dirección. Porque, fíjole, sí, así me formaron, y pues es parte de... Es como si te enseñaron a lavarte los dientes. En lo profesional, muy buen año. En lo personal, lo peor que me ha pasado en la vida, que ha sido perder a mi madre. Eso es algo que me ha quitado mucha alegría. Es una cosa que jamás imaginé que fuera a ser algo tan duro, tan terrible. Todavía hay noches que no duermo, hace dos meses que perdí a mi madre, y es una cosa que no puedo superar. Pero, pues, me lleno de trabajo, me lleno de compromisos, me lleno de cosas para estar ocupadas, ¿no? Sí, ha sido el año más terrible en ese aspecto, pero, pues, la vida sigue, y ella me enseñó a ser fuerte, y tengo que seguir adelante. ¿Habla con ella por las noches? ¿Habla con ella por las noches? La ha soñado en algún momento. Quisiera poder hablar con ella, pero es mentira. Cuando alguien te dice, es que yo hablo con ella, no, pero el chiste sería que ella me contestara. Pero, pues, no, no, no. Por más que yo le quiera hablar, ella no me va a contestar. Pero sí, paso muchas noches que no duermo. Hay momentos en que sí entro en crisis y le lloro mucho. Y, este, me duele muchísimo saber que hace apenas 60 días yo tenía mamá. Y, además, lo triste de todo esto es que hay gente que tiene a su madre, pero la mamá estaba enferma, la mamá ya tenía esto, la mamá ya tenía aquello. Entonces, dicen, bueno, ya lo voy a vivir. Inclusive hay gente que dice, gracias a Dios, ya descansó. En el caso de mi madre, lo duro fue que yo a mi madre nunca la vi en un hospital, nunca la vi en una cama enferma de nada. Eso fue una cosa súbita que me sorprendió mucho. Mi madre siempre se cuidaba, estaba haciendo sus estudios, de todo. Y ella se sentía muy orgullosa de que era una mujer con una salud impresionante. Yo siempre supe que mi mamá cuando cayera iba a caer de un solo golpe. Así fue. Pero pensé que todavía teníamos mucho tiempo para estar juntas. No, yo voy a sufrir lo que tenga que sufrir. Porque ella cuando trabajó para darnos todo, ella no pidió su sufrimiento. Pero su canción era esa. Entonces, cuando ella estaba ahí en su lecho, yo por primera vez me di cuenta de lo dura que es esa canción. No hay tristeza tan grande como la vida. Te vas y ¿por qué le das lo desmiado en mí? Adiós, no podré querer ya jamás igual. Imagínate que estás cantando eso a tu madre en el lecho de muerte. Yo no, cuando yo se la cantaba de niña, yo no me daba cuenta del drama que es esa canción. Yo tampoco me daba cuenta que era dramática. Es dramática. Es dramática, efectivo. Es dramática. Y ahí es donde dices, ¿por qué le gusta esta canción tan terrible? Porque cuando se lo estás cantando a una persona moribunda, dices, ¡ay! Realmente duele, ¿no? Pero esa era su canción. Entonces, yo le canté todo el tiempo, mientras ella estuvo esos tres días, cuando estábamos solas. Y cuando expiró, le dije a mis familiares, los que quieran guardar silencio, quédense, los que quieran platicar, salgan porque ella va a cantar a mí. Y me acerca a esa decisión. Y bueno, así fue. La despedí como pude, con todo el amor, con lo que ella se podía llevar de mí, que era esa resonancia que yo creo que en algún lado nos puede unir. Ya la dejé en un lugar, en un panteón, donde compré también ya mi espacio. Y ya no le tengo miedo a la muerte. Sé que quiero estar con ella algún día. Quiero estar con mi madre. Ella me va a llamar, o Dios me llevará con ella. Ya no tengo miedo. Tengo un lugar que me espera junto a ella. Dulce, señor, rara duda será una Navidad muy especial, porque voy a estar a su mamá. ¿Cómo será esta celebración a la Navidad? No va a ser celebración. Va a ser un motivo de unión familiar. Va a ser un motivo de recordar. De querernos mucho nosotros, los que nos quedamos. Y de recordarla a ella. De ponerle su lugar en la mesa. De rezarle. Y de rezar por el descanso de ella. Y por el consuelo de nosotros, que tendrá que llegar. Porque si yo estoy mal, mi hermana está peor que yo. Porque a mi hermana le tocó tener que forzar la puerta para entrar. Y encontrarla ahí desmayada. Y a ella le tocó la peor parte. Entonces, sí, debo estar con mi hermana. Somos nada más dos hijas que dejó. Pero mi madre dejó todo en orden. Mi madre no dejó pendientes. Mi madre se fue entera. Se fue con todos sus deberes cumplidos. Cumplió con la vida. Cumplió con todo. Nos dejó ya grandes. Yo le digo a mi hermana. Mira, era tan responsable que casi nos dejó con la credencial del incendio. Entonces, así me quiero yo ir algún día. Le pido a Dios que cuando yo me vaya, me vaya también como ella. Con todas las cosas en él. Después de haber cumplido, pues con mi hija y con todos los pendientes. Dejar a mi hija también, ya casi con la credencial del incendio. Para que estemos todos tranquilos. No hay mucho por donde repartir. Pero sí, en el testamento implica que si yo, vamos, que la que sigue en el orden, si vamos a decir Dios no lo quiera, nosotros éramos mi hija y yo juntas, porque no la sabe, ¿verdad? Hay familias que se mueven todos. Bueno, hay un orden, ¿no? Para, para, de importancia o de nivel de quien seguiría, ¿no? Pero yo, este, creo que quiero trabajar muchísimo para en vida poderle dar algo a la gente que yo quiero, en vida, para, este, para que cuando yo me vaya, pues sé que no recuerdo nada. Gracias.